esto mire esto mire esto porque la atención a esta nube se atienda tienda tienda mire ponga la atención vamos a mirar el teléfono y quédese viendo mire esto no es de un avión señores mire qué vaina más rara señores oh my guy de que eso miren pero eso parece una vaina de fuego mire mami pero salte para que tú veas eso mire eso y dale para allá ven mire señores mire qué vaina más rara en el cielo se formó mire qué será esto señores explíquenme señores quiero saber alguien que sepa de de química o de lo que sea de ciencia que será esa vaina qué tipo de gas mire sigue para allá lo dejo ahí pero y sigo grabando mire pero que se ve roja y yo nunca mire mire señores lo que están regando ahí mire un gas raro mire mire para allá y eso claramente que no es de un avión jamás en la vida es una línea como si fuera una culebra una vaina mire 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 señor mire 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 si no calentoso qué es lo que es yo no me unes para ella yo soy este para ella lo sabe que está montada la bola ya se fue desapareciendo eso como un gas si pero así no tengo amarillo roja tú sabes que yo nunca